Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo vamos a continuar con el libro de la dama del lago en la corte de Arturo y vamos a iniciar lo que es a continuar con el capítulo 3 que se llama El Caballero Blanco El Caballero Blanco Aunque nunca había sido un muchacho lenguagras Lanzarote nunca había estado tan callado se diría que un hechizo le hubiera arrebatado la capacidad del habla La dama del lago lo escuchaba despertarse por las noches entre pesadillas y lo veía salir al bosque y practicar ejercicios de armas hasta la madrugada para combatir los pensamientos funestos que no lo dejaban dormir Cuando a veces lo observaba de lejos Amparada en las sombras Sentía con dolor cada tajo que lanzaba al aire Con la espada se agotaba con los gruñidos y los jadeos de su esfuerzo Una noche lo vio derrumbarse en el suelo Al acabar exhausto y levantar la vista al cielo plagado de estrellas Como si quisiera encontrar en ellas a quien ya no estaba a su lado Su maestro lo había preparado para el combate Pero su muerte a traición lo había tomado con la guardia baja El triste día en que lo despidieron Fueron los pupilos del noble caballero Quienes encendieron los leños de la pira Y más tarde El cuerpo convertido en cenizas Fue acogido por la tierra De aquel santuario Por el que había dado la vida Del que ya siempre formaría parte Entre las cenizas Dejaron caer Una semilla De manzano Como era costumbre Y la dama del lago La alimentó Con su magia Para que en un suspiro Un pequeño retoño de árbol Alzara sus frágiles ramas Por encima del suelo Día tras día Hora tras hora Lanzarote Se entregaba en silencio A la práctica del combate Rememorando Y repitiendo lo que su maestro Le había enseñado Estudiando Estudiando Lo que había experimentado En su primer combate A muerte Y procurando llegar Más allá Con todo Cuanto Sabía sobre el arte De las armas Bojores Bojores y Lionel Desconsulados Por la pérdida No tenían El ánimo Para ello Y lo dejaban Solo Lo que su compañero Había visto Lo que él mismo Había hecho Aquella noche En la linda Del bosque Era algo Para lo que aún No estaban Preparados Era inevitable Que las doncellas Que habían presenciado Su salvajismo En la pelea A través del espejo De agua Lo miraran Ahora de otro modo Se sentían Sobrecogidas Sobrecogidas Ante las llamas Que ardían En sus ojos Y la palidez De su rostro grave Daba la impresión De que se había Transformado De que su existencia Había dado Un vuelco En una sola noche Que parecía Haberse extendido Por una Era Entera Del mundo Si la dama Del lago Se tenía Por su madre El caballero Fairén De Treves Había sido Lo más parecido A un padre Para él A nadie Se le escapaba Que lo que Se había roto Ya no podía Remendarse Una noche La dama Del lago Soñó Con Merlín Desde Que se entregó A la formación De Lanzarote Se había Apagado en ella El sentimiento De culpa Cada vez Que pensaba En el último De los druidas Volvió a ser capaz De recordar Con gozo Los preciosos días Que había vivido Junto a él Soñar 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 de nuevo Con las imágenes Hermosas De su compañía Y los dulces Sentimientos Que le producía Escuchar la voz Del mayor Hechicero Que había conocido El mundo Ella Que era la responsable De que su magia Durmiera Un sueño eterno Aunque Hubiera sido Un accidente Ella Ella Que había Estado Bajo Su tutela Y después Creyendo Que podía Superarlo Le Infligió Sin creerlo El peor De los males Peor Que la muerte Ella Que había Arrebatado Al rey Arturo Su mejor Consejero Aquello Se dio En un tiempo En que se Escondía Bajo Una identidad Falsa La de Viviana Y esa Identidad Había quedado Ya muy Atrás Sepultada Por Quien Era ahora La Dama Del lago Protectora Del valle Secreto Por Merlín Conoció En su Momento El valor De aquel Muchacho A quien El mago Había ayudado A ser Rey Ella Siempre Había Entrevisto Puesto Que Él nunca Hablaba Claramente Que Sostenerlo En la Corona Formaba Parte De Un Designo Superior De una Arquitectura De Acontecimientos Mucho Más Grande De lo Aparente Sin embargo Aquella Viviana Del pasado No logró Jamás Desentreñar Cuál Era Ese Propósito Último Después De pasar Largas Temporadas Con Ella En Bretaña La Menor El mago Desaparecía Sin más Y A su Vuelta Ella Pudía Ospechar Que Había Cruzado El mar De Regreso A su Tierra Y Que Había Visitado El Reino De Logrés Y La Capital Que Por Aquel Entonces Arturo Acaba De Levantar Camelot En El Sueño Recordó Al Merlín De Aquellos Tiempos Cuando Le Hablaban De Arturo Diciéndole Es la Única Esperanza Viviana Para Todos Ella No Lo Había Creído No Lo Había Entendido Siquiera En Sus Adentros La Arrogante Viviana Despreciaba Al Gran Mago Que Ya Viejo Concedía Tanta Importancia A Un Reyesuelo De Los Hombres Y Él Que Era Penetrante Como Nadie Se Percataba De Esos Sentimientos Por Ese Motivo Tal Vez Jamás Confió Lo Bastante En Ella Para Revelarle La Naturaleza De Su Relación Con El Monarca A A La Mañana Siguiente De Aquel Sueño Cuando Nimue Despertó Con La Memoria De Su Maestro Todavía Impregnando Su Pensamiento Le Le Pareció Una Ironía Terrible Haber Tardado Tanto En Ser Consciente De Las Muchas Maneras En Que Merlín Había Tenido Razón Hubo Algo El Día Que Siguió A Ese Sueño Que No Dejó De Producirle A La Dama Del Lago En Ningún Momento Una Desazón Incómoda Era Un Sentimiento De Anticipación Una Cierta Ansiedad Que Se Hacía Más Intensa A Medida Que Avanzaba La Jornada Tanto Era Así Que Cuando El Atardecer Empezó A Teñir El Valle El Estómago vivía en una modesta morada una casona baja y recia de piedra y madera cuando estaba a punto de retirar la infusión del fuego en el gran hogar que ocupaba el centro de la estancia principal crujió la puerta de la entrada y vio que era Lanzarote el que entraba el muchacho que venía con el rostro atribulado como afligido por la misma ansiedad se sentó a la mesa y entonces ella se percató de que había preparado dos tazones labrados en madera sin ser demasiado consciente de ello Lanzarote se había sentado delante de uno dando por cierto que ella de algún modo lo esperaba tal vez no fuera casual que todo eso sucediera el mismo día del sueño pensó ella sin mediar palabra pues no les hacía falta ella le sirvió primero a él y después se sentó enfrente los dos permanecieron en silencio mientras la bebida se enfriaba ella lo miraba de soldallo pero él la rehuía luego bebieron con breves sorbos el muchacho no habló hasta sentirse con fuerzas suficientes he pasado toda la vida junto a criaturas de naturaleza extraordinaria y hasta ahora no he comprendido de verdad lo que significa no ser como ellas tú no sólo me verás crecer como cualquier otra madre sino que llegarás a conocerme como un viejo y me verás expirar yo estoy condenado a morir y tú a sobrevivirme sin que tu rostro se marchite lo más mínimo serás testigo de mi decadencia hasta mi último suspiro y ese será nuestro adiós definitivo tarde o temprano deberemos separarnos para siempre entonces alzó la vista para mirarla pues había hablado con la vista extraviada en el fondo de su bebida sus ojos brillaban con determinación y ella se sintió orgullosa y al mismo tiempo herida por aquel semblante tan serio y decidido quieres seguir los pasos de tu maestro quieres ser caballero ella sabía que aquellas palabras iban a ser difíciles de escuchar y prefirió decirlas ella misma al pronunciarlas se dio cuenta de que en su boca no resultaban menos dolorosas pero ha de saber que el vacío que ha dejado Fairén no se puede llenar ninguna vida sustituye a otra Fairén murió defendiendo lo que más amaba puesto que yo también he de morir quiero tener el honor de morir como él si algo puedo pedirte madre eso es lo que te pido espero tu bendición y tu apoyo pero si no los tengo partiré de igual modo sin ellos la declaración fue tan firme tan incontestable que ella se quedó sin palabras duramente como hubiera sido necesario para conjurar el sortilegio más potente de la creación ella luchaba contra el dolor que sentía salir arrastrándose desde la oscuridad de sus entrañas para ir a clavarse en su corazón respiró hondo para mantener la fricción a raya y miró de frente a aquellos ojos sin dudas entonces habló todavía más firme todavía más inflexible para imponerse a sí misma en realidad si así ha de ser no voy a oponerme pero yo pondré las condiciones el gesto de lanzarote se encendió con esperanza y agradecimiento di cuáles son me esforzaré por cumplirlas ella se levantó y caminó alrededor de la mesa mientras le hablaba llevada por el ímpetu había pensado muchas veces en ello pero no había estado segura de que fue lo correcto hasta esa misma noche después del sueño no has de tomar las armas en bretaña la menor porque aquí puedes topar pronto con terribles enemigos has de servir a un rey digno de tu altura el más noble que se conozca en esta tierra quien concentre a su alrededor a los mejores caballeros del mundo pues tengo para mí como lo tenía Farien que serás notable entre ellos vestirás la armadura que yo te dé y blandirás la espada que yo ponga en tu mano llevarás una lanza escogida por mí y te defenderás con el escudo que yo elija también montarás un caballo digno de mi hijo solo con estas almas serás caballero y llevarás el nombre de la madre que te ha criado lanzarote del lago estas condiciones no tienen otro fin que el de ayudarte y protegerte dándote lo mejor que puedo darte ve allá donde te lleve tu camino pero nunca te olvides de mí lanzarote se alzó al punto impelido por una fuerza interior incontenible encendido como un dios amaba la grandeza de espíritu de aquella criatura tan sabia tan bondadosa tan tierna siempre con el hijo que había adoptado él también se sentía estremecido por la idea de abandonarle si bien le enché el pecho la promesa de que le aguardaba adelante antes me arrancaría la vida que olvidar a mi madre las que dices no son condiciones sino regalos que me honran avanzó la mano para estrechar la suya y cerrar el acuerdo pero ella no pudo evitar abrazar lloraron cada uno en los lados del otro de pena y de alegría a la vez pues por fin después de mucho tiempo el peso que los dos habían sentido sobre los hombros se aliviaba con la las primeras luces después de un sueño intranquilo Nimue dirigió sus pasos azorosamente hasta las ruinas del viejo templete buscando la paz que el hecho no conseguía darle días atrás cuando explicó a sus doncellas la noticia sobre su hijo les pidió ayuda para dotarlo de todo lo que necesitaba después se acercó al túmulo de la triade se sentó en una piedra y le habló aunque no creía que ella la oyera vertió sobre la tierra recubierta de hierba reciente todos sus temores sus anhelos sus angustias y también las alegrías que había vivido junto a Lanzarote el muchacho había mostrado ser muy juicioso y maduro al considerar que su despedida ahora no sería tal ya sufrirían cuando llegase la despedida definitiva Lanzarote se marchaba en busca de un hogar en otra parte pero el lago siempre lo acompañaría ella y sus doncellas procurarían por él desde el santuario antes de marcharse había dicho a los pies del túmulo dirigiéndose a su amiga quien olvida sus raíces está condenado a extraviarse pero quien vive solo apegado a ellas nunca llega a ninguna parte quien olvida sus raíces está condenado a extraviarse pero quien vive solo apegado a ellas nunca llega a ninguna parte aquella mañana cuando llegó a la piedra sagrada se llevó una sorpresa descansando contra ella había una ofrenda sin nombre un escudo argentio como la luz de la luna con una bloca de plata que brillaba como si hubiera sido pesada por las estrellas pasó la mano por la metálica superficie y percibió en la yema de los dedos la historia que aquel escudo quería susurrar sintió como había sido forjado con el metal que bastía el interior de la tierra y con la sangre ardiente que borboteaba en sus entrañas fue así como supo que lo quien lo había fabricado y dejado allí había sido a Noem la magia ancestral de la driade se había vertido en aquel objeto para darle forma modelándola eliminando toda impureza endureciéndolo con aquel escudo tocado por el poder de la driade lanzarote conseguía una capacidad de protección por encima del humano el sonido de una multitud de pasos acercándose por el sendero de la aldea le hizo alzar la vista sus doncellas se llegaban al templete en procesión la encabezaba la joven anja que llevaba los brazos extendidos y sobre ellos una pieza de tejido tan fina y blanca que la dama del lago creyó que se trataba de una tela para un vestido cuando la tuvo delante sin embargo vio que se trataba de una cota de malla hecha con diminutos anillos finos y ligeros pero de una resistencia admirable igual que el escudo era de un blanco tan puro como la nieve recién caída anja depositó la malla sobre sus manos no hizo falta que nadie hablara aquel era el presente que la doncella del lago había confeccionado para su hijo ella agradecida que las doncellas del lago habían confeccionado para su hijo ella agradecida las miró una a una con un nudo en la garganta dejando reposar la cota junto al escudo Nimue los observó maravillada por la factura del conjunto sin duda se dijo si Farien hubiese estado allí también le habría dado un regalo al ancerote antes de dejarlo marchar entonces seguida por sus doncellas en su procesión solemne la dama del lago se erigió al lugar del bosque donde el pequeño manzano que habían plantado sobre las cenizas del noble caballero de Treves se elevaba de la tierra en la forma de un brote joven el árbol era apenas un retoño al que le faltaba largo tiempo para desarrollarse llegándose hasta él la dama del lago se arrodilló y tocó la tierra de donde nacía cerró los ojos y extendió su percepción a través del contacto de sus manos de ese modo fue consciente de la vida que corría por las raíces del brote por las yemas de las hojas tiernas por sus delicados y flexibles tallos podía ver en su cabeza el árbol que sería grande y fuerte más alto con cada primavera Bidi Ji Kan Tifu murmuró tiernamente una brisa acarició las hojas recién nacidas y las ramas temblorosas trayendo un olor de tierra húmeda ella notó en los dedos el tacto suave del tallo convirtiéndose en corteza rugosa y resistente sus manos se separaron para dar más espacio a la anchura del tronco que gruñó y chascó modelaba mágicamente el crecimiento igual que un alfarero daba forma al barbo cuando abrió los ojos el manzano le hacía sombra crecido hasta la altura de los robles que lo rodeaba una capa de flores blancas regaba el suelo como lluvia y muchas caían sobre los cabellos y las ropas de Nimue se erigió al hermoso árbol desde el interior de su cabeza con respeto reverencial para pedirle que le cediera una de sus ramas ella mitigaría con su magia el dolor que iba a causarle también con reverencia el manzano excedió y en virtud del acuerdo entre ambos seres sintientes la rama se desgajó tan fácilmente como una fruta madura sin necesidad de violentarla con herramienta alguna admirando la madera que había de trabajar en los próximos días murmuró con la solemnidad de una promesa una parte de ti irá con él farían de treves tampoco después necesitaría ningún filo para darle forma a la lanza a la que aplicaría hechizos para que fuera incontenible en el ataque e irrompible en la defensa el acero de la punta sería blanco tal como el escudo y la cota pues decidió que así sería la coraza toda para que al verlo los humanos pensaran que era una luminaria descendida del cielo la espada la espada no tuvo que buscarla la había guardado hacía mucho tiempo en un arcón escondido en lo más profundo de su morada entre las sombras para que la curiosidad de lanzarote no lo llevara hasta el arma antes de tiempo la había recogido la noche en que empezó todo en la orilla del lago después de que se llevara el cadáver del rey van de benoic el acero yacía medio enterrado entre el barro y las piedras de la orilla su lustre perdido entre la tierra mojada era la espada digna de un gran señor y un guerrero notable la dama del lago la había conservado como el mayor de los tesoros que podría legar el muchacho llegado aquel momento tan temido para lo que no estaba preparada sin embargo era para revelar el origen del arma puesto que tal cosa equivalía a denunciarse a sí misma a confesar que había mentido cuando decía que no llegó a saber quiénes eran los padres del bebé que rescató el mayor secreto que Nimue guardaba en su pecho desde hacía mucho y esforzándose a diario Lanzarote era hijo de Van de Bernoic Leonel y Bojores eran sus primos lo hizo llamar para que acudiera al túmulo de la driade cuando él llegó avanzando con prudencia al no saber qué iba a encontrar se quedó sin habla a los pies del montículo colocadas las piezas sobre una gran roca musgosa relumbraba segadora por causa de la luz del sol una armadura completa del blanco más puro la más hermosa que el joven hubiera podido imaginar con un escudo de plata una lanza nivea y la espada de un rey la dama del lago se llegó hasta él desde donde había estado guardándolo y con un gesto le indicó que aquellas eran las armas que le había prometido Lanzarote se acercó casi con miedo parecía que temía quemarse al tocar la coraza los brazales las grebas pero acariciándolas apreció cada pieza tan hermosa sólida y poderosa como las criaturas estadounidarias que las habían fabricado para él la dama del lago lo ayudó a vestir la cota de malla que cayó sobre su cuerpo igual que una simple tela y luego a ceñirse toda la armadura y el yelmo tan cómodos como la ropa de dormir cuando él tomó entre sus manos la espada ella lo vio como lo que en verdad era un príncipe él probó las armas cortó el aire con la espada y luego lo hendió con la lanza admirando admirando la precisión con que respondían a sus movimientos la comodidad con que podía sujetarlo alzó el escudo y cargó con él y lo desplazó a uno y otro lado para comprobar su agarre y su peso asombrado de que la tremenda robustez no penalizara su peso pues resultaba tan ligero como una hoja la dama del lago vislumbraba en él las muchas hazañas que habría de llevar a cabo cuando él volvió a su lado radiante ella le quitó un guantelete para dejar a descubierto su mano y le puso cuidadosamente un anillo en el dedo meñique era el último presente a menudo el mundo no se muestra tal y como es pues lo enmascaran los muchos poderes que tienen influencia sobre nuestra visión de la realidad este anillo te dará cumplido aviso siempre que te encuentres frente a un encantamiento aunque igualmente será tuya la tarea descubrir que te oculta la magia lanzarote lo contempló en su dedo gracias madre la voz se le perdía en la emoción solo queda una de las condiciones por cumplir quizá la más importante de todas dijo ella él la sintió con la cabeza y quedó a la espera de que la denunciara solo el más noble justo y sabio rey que en este momento tenga dominio sobre los hombres merece el honor de tenerte como vasallo un rey a quien sirvan por propia voluntad por admiración sincera por respeto ganado a pulso los caballeros que son tenidos por los mejores del mundo esos caballeros se reúnen alrededor de lo que es llamada la mesa redonda solo su rey es digno de tener un caballero como tú lanzarote tenía bien abiertos los ojos del color de las aguas del lago que rey es ese madre el rey arturo de logres reveló ella haciendo que el corazón del muchacho ardiera al momento de júbilo prepárate en dos días partimos para bretaña la mayor nos vamos a camelotes bueno aquí concluimos la charla del día de hoy nos vemos en la siguiente hasta luego chau 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 chau